Este premio, un gran trabajo, un gran esfuerzo, aprovechar para agradecer a nuestro comité ejecutivo dedicado y a Croarte, dedicado y enfocado para lograr este premio junto a Cervecería Nacional Dominicana. Ya con nosotros, Gran Soberano 2021, Romeo Santos. Buenas noches. Para mí es un inmenso placer, un honor recibir este premio. Bueno, quiero agradecer a Croarte, Cervecería Nacional, a todos los medios de comunicación, a todos mis fanaticadas aquí en República Dominicana y también a Sumaya. Yo soy un poco pésimo para dar discursos, pero quiero decirle a todos los jóvenes que me estén escuchando en estos momentos que quizás tienen una percepción errónea que cuando lleguen a cierto nivel en este negocio de la música, que la jornada se va a poner un poquito más fácil. Yo llevo más de 25 años de trayectoria y siempre hay altas y bajas, pero lo importante es mantenerse firme y entender que lo más importante para cualquier ser humano es mantener su autenticidad y siempre recordar que si eso fue lo que te llevó al éxito, no cambies. Antes de irme quiero también decir que yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico, tengo un cariño especial por Puerto Rico y soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano y siempre voy a ser bachatero. Muy buenas noches.